Estaba yo tratando de pelear porque quería demostrar científicamente algo espiritual. Y eso no me permitía levantar la mirada y ver, escuchar, sentir. Porque todo lo quería medir a través de una máquina, pero mi alma no cabía ahí. Mi alma es mucho más grande. ¿Qué te puede decir la tortura de un ratón y su asesinato sobre los grandiosos misterios del universo, del ser y del amor? ¿Qué datos te pueden dar los microgramos de un psicoactivo en el cerebro cautivo de unos cerdos en un laboratorio próximos a ser asesinados? Los datos del dolor y la tortura son inaceptables en cualquier experimento, pero son absolutamente abominables cuando se hacen para tratar de demostrar científicamente el efecto físico de un ser vegetal o fúngico de naturaleza trascendental. Uno que fue puesto aquí por Dios, o como le quieras llamar, para hacer un llamado a la conciencia espiritual, al amor universal, al alma madre de la tierra, un canto de humanidad consciente hacia todo ser vivo. ¿Y tú me vienes a contar que torturando un animal fue como aprendiste a curar? ¿Qué? ¿La depresión? ¿Qué es la depresión? Sino un ataque de nosotros a nosotros mismos originado en algún punto y que fue creciendo por falta de atención, por evasión, por querer negar nuestra realidad, por hacer como que no vemos al hermano humano y al hermano animal. Ah, pero ¿tú crees que con una pastilla me vas a controlar mi depresión? ¿Depresión? Vamos mejor a sacar la presión de esa olla de depresión que por dentro está llena de palabras no dichas y llantos no llorados. Dejen de encarcelar la depresión porque un día va a explotar. Mejor apaguen el fuego con la dieta y abran la olla con la vela.